Aprenda a morfar cosas difíciles. Ahí está. Nuestra habitual sección de educación. A ver, el desafío. Sí, de buenos modales y de civismo. Hay cosas que son difíciles de comer, que requieren un gran adiestramiento por parte de la persona que va a llevar a cabo la ingesta. Aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción al respecto. Sí, de cosas difíciles de comer. Algunas poco elegantes, quizá, también. Bueno, eso es una dificultad. La dificultad es preservar la elegancia mientras se comen, por ejemplo, fideos. ¿Qué es lo que más le cuesta a usted comer? Los fideos. ¿Los fideos? No es lo que más me cuesta, pero los primeros. En público, enrollar el fideo. Tratar de que no sobre, que no cuelgue. Más difícil todavía. Tratar de que una vez que se mete uno el tenedor en la boca, no quede colgando un fideo de 50 o 60 centímetros. Obligando. Obligando a una succión desesperada que a menudo nos pone vizcos. Sí, sí. Eso puede cortar cualquier romance. Sí. Y bueno, realmente... ¿Por qué dejó usted a su novio? Bueno, pidió fideos. Sí. Pidió fideos, lo vi succionar de un modo tan desesperado e indecente que lo dejé ahí mismo. Bueno, me parece que ya tenía ganas de antes de dejarlo. Todo el que te deja es que de antes tenía ganas de dejarlo. Dígamelo a mí. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Es que se ha dejado de utilizar un adminículo indispensable para el jefe. La cuchara, sí. ¿Perdón? La cuchara. Así es lo mismo con todos los chistes. Sí, no, la cuchara este... Pero eso se usa la cuchara, ¿cómo que no? Sí, pero hay gente que no sabe, que cree que viene la sopa. Claro, no, no, la cuchara usted... Y acompaña. La cuchara está muy bien. Ayuda mucho. Pero aún así, hay fideos que son de una longitud tal que no hay manera de enrollarlo. Son rebeldes, el fideo es rebelde por definición. Sí, si es demasiado largo es complicado porque se enrolla uno solo. Hay una cosa que para mí es más complicada. La torta de manzana con la mano. La que tiene las rodajas, dice usted. Tiene rodajas arriba de manzana. Sí, sí, es cierto. Entonces, usted pide una tarta con manzanitas arriba, se la va a comer y corta un pedazo de manzana. Pero se da cuenta cuando empieza a retirar la mano con el pedazo no mordido, que ha quedado unida la manzana que usted tiene en la boca con una especie de ismo a la otra manzana que usted tiene en la mano. Y usted trata de hacer una mordidita en extremo. A mis, la tiene que trabajar. No, no, trabaja así y tira y no hace nada. Hay dos salidas. Porque incluso la manzana tiene unos filamentos grosos o pedazos de casca, no sé qué demonios, que no se rompen nunca. Y ahí viene una desesperación. Porque si usted tira del pedazo que tiene en la mano, le va a quedar, la manzana se va a salir de la tarta y le va a quedar colgando media manzana de la boca. Pegoteada. Y usted pegoteada, ni siquiera la puede agarrar con la mano. Y ahí no solo lo deja la novia, sino que va a negar haberlo conocido alguna vez. Ya lo había dejado, se pidió la tarta de manzana como consuelo. Ahora, ¿qué hacer? Lo mejor para mí es con el pedazo de tarta que uno tiene, empujar para adentro. Como si fuera una cuchara, empujar para adentro, medio ponerse hacia atrás, abrir grande la boca y que se meta adentro lo que sea. Que Dios elija lo suyo. Lo que pasa es que ahí uno puede hacer el habilidoso, por ejemplo, a ver, el dandy que conociendo las maneras de Europa pasa por moderno. Y es agarrar el cacho de manzana, como que así se usa en Europa, lo separa de la tarta, se lastra la manzana y después sigue hablando. Pero usa la tarta de plato prácticamente. Y sí, hermano, todo lo se puede. Pero lo mejor es rechazar la tarta de manzana en toda su forma. Pero no conviene cortarla, sino en vez de la mano, con un tenedor. Sí, pero esto es cuando usted compra en una panadería y algunas facturas que vienen conforme a la tarta de manzana. No va a agarrar un tenedor. Un tipo que se come una medialuna con un tenedor es un lechugino y también merece ser dejado. También lo deja la novia. Ahí se lo dejo yo. No, pero ¿y si se la come doblada? Peor. Porque así no se le sale. Sí, sí, usted lo probó, ¿no? No, señor, digo. La dobla hacia adentro. Bien que lo digo todo, dice Silvio Rodríguez. Igual tiene que abrir mucho la boca. Igual doblar, que parece una solución, es propio de personas vulgares. Por ejemplo, el panqueque. Te convidan en casa de tu novia, que pertenece a la nobleza italiana, un panqueque. Suerte. Panqueque ya arrollado, no como esos panqueques que vienen en los bares. No, no, no. Panqueque arrollado con dulce de leche. Con dulce de láter. Debo agarrar. Hay que agarrarlo con las dos manos, el panqueque. Sí, sí, es difícil. Bueno, primero la dificultad. ¿Cómo hacés para tenerlo derecho? Me parece que estuviera tocando la flauta. Es horrible, porque además es blando el panqueque. Y el dulce de leche enseguida se empieza a salir. Entonces uno dice, lo doblo. Peor, peor, peor. Además, también hay que rechazar eso. No, vale comerlo como un choclo. El choclo también es difícil. El choclo es difícil. La sandía es difícil también, porque parece fácil. Trozo de sandía. Ay, sí, señora, muchas gracias. ¿Y qué hago con las semillas? No, se las tiene... ¿Qué hago con las semillas, señora? Se las traga, señora. Yo me las trago también, igual que usted. Sí, señor. Se las traga. Porque la actitud natural del ser humano es, con las semillas, buscar un lugar, un cesto, un recipiente, una mascota. Con una cierta elegancia, incluso. Y escupir a darle. Medio de colmillo, como dice. Claro. No, si la va... No se le ocurra eso. No, si no la va a tragar, la saca con la mano, no la va a escupir. La saca previamente. No, no. O de la boca. No es asqueroso. ¿Cómo va a meterse la mano? Nunca en la vida, bajo ningún concepto, hay que meterse la mano en la boca a sacarse nada. Pero ¿cómo que no? Lo que no va en la boca, fuertemente puede salir para adentro. Que atraviese la glotis. Y listo, sea lo que fuere, señor. Pero no, con una servilleta. Regla número uno, del buen tono. Con una servilleta peor. Peor. No, porque usted hace que... Haciendo puente. Hace como que se limpia o se sonríe. Sí, claro. Sí, sí, sí. O que se escarba los dientes. Y ahí las va a sacar. El uso de escarbadientes debe ser desalentado. Suprimido y penalizado por la ley. Sí, penalizado. Atención, que hay mucha gente que cree que es elegante y le pide al mozo... Mozo, por favor, el mondadientes. Tráigame mondadientes, gracias. Entonces toma, y de modo más escandaloso... No, señor. ...afectando una discreción... Sí, un peor, peor. Nada, y medio... Con los ojos nos hace leer lo que está ocurriendo dentro del mundo. Haciendo guiños, visajes... Enarcando las cejas, cerrando ambos ojos, pronunciendo el ceño. Y eso es espantoso. Hay un recurso que hemos utilizado en dos embajadas. En la de Francia, pero más en la de Uruguay. Y en la de Bélgica. En la de Bélgica, también, pero ahí los echaron. Digo, que uno tiene ese bolo alimenticio en la boca imposible. Y entonces hace esto. Por ejemplo, señor embajador... ¿Qué? ¿Que se le cae? Siempre me pareció que la política europea... No, lo escupe, señor. No, pero cómo puede. Finge que se agacha para algo. Claro. Especialmente en la mesa. Fantástico. Y abajo, en vez de atarse los botines... Sí, escupe. A veces uno se encuentra en manquetes... Abajo de la mesa... Sí. Con el del frente, que también se ha agachado a escupir. Y ahí se miran ambos. Y es el comienzo... Es lo que se llama un anagnórisis. Y es el comienzo de una bella amistad, digamos. El reconocimiento. El reconocimiento, anagnórisis. Después, usted, por ejemplo, hay cosas que se agarran con la mano. Para comer. Ah, sí. ¿Cómo lo toma? Porque, por ejemplo, usted va a comer maníes o frutas secas... Un pan, un marroco. No, no, pero lo que tiene es que elegir de un lugar común, digo yo. Ah, ah, bien. Como frutas secas, garrapiñadas, maníes... No vale hurgar en el bol... Ah, hay gente que, con los dedos... Vas acá, vas carvando. Vas carvando, haciendo como una especie de galope sobre los marrocos. La ruta seco, aparte así y caza uno. No. No. Hay que ir... Con decisión, firmeza. Con decisión, pero también con desdén. Con displicencia. Agarro cualquiera. Sí. Incluso, agarro cualquiera, cabe decirlo, pero sería demasiado enfático. Sí. Así. Pero claro, eso nos conduce al riesgo de agarrar cosas quemadas, podridas... Pasadas. Pasadas. Manoseadas por otros tres antes. Entonces, hay que tirarlo, ¿no? No, pero... Aquello que uno elige equivocadamente en una fiesta, por ejemplo, una masa. Sí. Vienen, le presentan una bandeja de masa a alguien, con toda solicitud. Las chances de equivocarse son altísimas. Y tampoco usted, ni siquiera puede hurgar ni hablar. No. Pero no puede mirar detenidamente, desde varios ángulos, la bandeja, a ver cuál elige. No. Mucho menos correr con la mano, o sopesar alguna y dejarla. No, señor, por favor. Viene que elegir rápidamente alguna. Sí. Casi un gesto de saco. Bueno, esto conduce a errores. Sí. Usted puede, así, en la rapidez de la decisión, puede tomar inadvertidamente una con coco, por ejemplo. Ah, bueno. A mí me gusta la de coco. Una galletita con coco. Démele a mí. Usted está loco, pero bueno. Démele a mí. Bueno, o hay que buscar un amigo tan loco como para... Sí. Que le guste esa clase de masita. Sí. O hay que abandonarla en algún lugar. Hay que dejarla. A veces sucede que uno no descubre la inviabilidad de la masita hasta que no se la masca. Y eso es un problema. Sí, peor. O sea, le pega un tarajón y descubre que sin comer, por alguna razón. Entonces hay que abandonarla, la masita. ¿Dónde la va a dejar? Hay, en general... ¿Alguien una mesa o no? No, pero hay rincones de mesas que sirven. Las plantas artificiales. Bueno, sí, pero... ¿Para qué? Usted va a un lugar, así, donde hay un bufet franc o algo así, y ve que hay un montón de macetas, maceteros, y dice, ¿para qué estarán estos maceteros? Para eso. Pero, ¿para qué? Para abandonar bombones empezados y macitas que uno tomó equivocadamente. Sí, pero... O empanadas de algo, de berenjena. Sí, sí. Igual no corresponde hacer eso. ¿Cómo que usted lo sabe? Para eso están los balcones también. Si hay una fiesta a la noche, los balcones, directamente las tira por ahí. Se lo tira por ahí. Las fuentes. Cuando se va de estos salones de fiesta del primer piso, notará que la vereda está llena de empanadas. No sé. Se llovió de empanadas. Cosas que tiran por la ventana, los arrepentidos. Mire, si hay un beneficio, por lo menos uno que le podemos reconocer a la telefonía celular, es que puede ser un buen vehículo para abandonar este tipo de masa, de empanadas. No entiendo. Usted finge que lo llaman por celular, apoya, como lo hizo recién, lo que tenía en la mano lo apoya en una mesa, levanta el celular y se va hablando distraído. Ah, extraordinario. Y lo deja. Se lo olvidó. Eso para empanadas calientes. Sí. Usted, claro, la apoya así, ahora yo, ¿cómo? ¿Qué dice? Que secuestraron al sordo calcés. ¿Cómo? Sí. No puedo creerlo. Y se va. Y se va. La estrategia. Nunca más vuelve por la empanada. Apoyo y abandono. Es la estrategia de... Está muy bien eso. Para algo tenían que ser. Ojo, hay embajadas, sobre todo, que son las mayores enemigas del hombre del mundo, donde hay alguien que le va a recordar esto. Y va a venir con un platito, probablemente. Es decir... Sí, esto es suyo. Esto es suyo. Sí. Ah, sí. Nos ha pasado. No hay manera. Sí, hay veces que uno quiere deshacerse de un manjar y no puede. No puede porque hay asistentes de la embajada cuya tarea es esa. Es esa. Los cocteles, los cocteles intomables, todo. Y cuidado con los pasos. Ir al baño no está bien visto porque... ¿Por qué? ¿Quién entra al baño con una empanada en la mano? No. Yo sé. Sí. También se va a encontrar ahí, ¿eh? Va a encontrar apoyadas varias. Sí. Sí. Hay sanitarios muy generosos para eso. Que va a seguir, va a continuar. Sí. Y pues deja la empanada al costado de la pileta y se pega. Sí. ¿Qué otra comida es difícil? Es difícil. Bueno, de sopas ni hablemos porque las sopas son todas difíciles. Son muy difíciles. La pizza es difícil. Ah, con la musalera. La pizza agarrada con la mano en el mostrador es muy difícil. Se va con su amada, amada mía, no sé qué, va a comer una porción de pizza, lo que sé. Y también usted le pega el tarascon a la pizza y la musalera se niega. Se niega a repartirse, sigue manteniendo. Usted las tira, las tira, no se corta nunca. Entonces uno está... Pone una cara de desesperación, viendo como hay una especie de puente colgante de musalera entre sus fauces y la función que usted todavía tiene en la mano. Pone los ojos desorbitados. Mientras tanto, por ahí chorrean, cae pedazos de muzarela, es una porquería. No, allí hay que cortar antes. En esa situación usted está totalmente desguarnecido. En realidad hay una cuestión que yo creo que es crueldad del protocolo, que es aquella que lo obliga a tener una cazuela, supongamos, una cuchara o un tenedor, y además la copa que tiene, como si no fuera un pulpo. ¿Cuántas manos tengo para esto? Y ahí queda como un estúpido en general. Pero bueno... Eso en las embajadas. En las embajadas. Sí. Pero algunas tienen unos platos, los vi pocas veces, que tienen para encajar la copa. Sí. Usted tiene un plato en la mano. Con una encaja copa. Y tiene una hendidura, en donde encaja la copa. Y tiene un plato, agarrás un plato. En un canapé, nada más. Que te ven que te sirvan con un plato y vos agarrás de eso. Pero le sirven comida. El tipo que tiene un plato en la mano. Sí. Le sirven comida. Usted va. Dame una mesa, si querés que muerbe el chilo, no me dé nada. ¿Qué me vas a dar? En la mano voy a tener un guiso. Un guiso, le dan un guiso. Sí. Y encima es riguísimo. Con la mano. ¿Con qué mano lo sostengo? Con esta. Escuchá, claro. Una mano para sostener el plato. Otra para el cuchillo, otra para el tenedor. ¿Con qué sostengo el plato? Con esto. Y además querés que tome. Claro. Y además no para él. Si usted va a la embajada, por ejemplo, de Rusia, de Polonia, de... Ah, sí, sí. Le dan un gulasch. Sí. Que es delicioso, en general. A veces es delicioso. Archipiélago gulasch. Y ahí le dan estas cazuelas y las cosas para encajar la copa y todo. Sí. Bueno, pero no vamos a... En esos lugares. No vamos a... Con respecto a la comida que viene ardiendo. Todo. Claro, sí. No, no. En el sentido literal. Ah, 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 ah. Cuando entran los mozos y hay un panqueque quemado al rum. Ah, una puesta en escena. Panqueque incendiado al rum. Sí, sí. Que se encargan de hacer... Viene con una llama, su lenga. Sí. Incendiada por... Vamos a ponerle fuerte al jugo gástrico. Ahí empieza el ardor estomacal, señor. Claro. Lo mejor es tomarse un vaso de agua, como aconsejan los bomberos. Sí. Los bomberos voluntarios de la boca aconsejan. Si usted, por error, se come un panqueque ardiendo... Sí. Tómese un vaso de agua y una cucharada de arena. Sí. Porque no hay extintores de boca todavía. No lo confunda con azúcar, que es un desastre. Sí, claro. No, pero no tiene que ser tan ansioso para comerse un panqueque que esté encendido. No, bueno, pero a veces lo terminan de apagarse y uno en la ignorancia cree que hay que comérselo mientras arde. Y aprender los días mismo. Si no, ¿para qué lo traen ardiendo? Y no, pero... O sea, si hay que esperar que lo apaguen, ¿por qué no lo apagan ellos? Claro, parece una falta de cortesía. Es como si me trajeran algo a medio cocinar. ¿Usted, por ejemplo, se come los ornamentos? Por ejemplo, los novios de las tortas. Yo me he comido. Algunos son ornamentos. Porque veo que algunas personas preguntan. Dicen, ¿esto se come? No hay que preguntar. Ah, claro, sí. Yo pregunto eso de las tortas. O bien las esculturas de hielo. Claro, eso. Está bien eso. En la torta hay muchas cosas que se comen. Y otras. Muchas, muchas que... Esas bolitas que parecen... Las plateadas, sí. Es mercurio eso. Son calitas. Yo pensé que eran bolas de rulemán. Nunca me las comé. Siempre las tiraba o se las devolvía a la señora. Para que limpiara botellas, qué sé yo. No, pero ahora se estila mucho. Pero que se comen. Me enteré que se comen. Sí, si usted quiere comer. Igual por las dudas no me las comen. Pero no las comen nada. Son bolas comestibles. Los números de los cumpleaños, por ejemplo, el 7. No, no se come. Eso en general es una vela con forma de número. Bueno, pero no hay mucha diferencia con un adorno de azuquitar, por ejemplo. Sí, lo que es mazapán no come. La casita de uno de los 7 enanos es de azúcar y se come. Yo he visto mucha gente comerse casitas de los 7 enanos. Y a los enanos también. ¿Qué diferencia hay entre eso y el 7? No, si el 7... O sea, los enanos se comen, pero el 7 no. No. Vamos. ¿Dónde dice eso? El panadero te dice, mire, escúchame, cómase siquiera los enanos, pero el 7... El 7 déjamelo hoy. Déjelo entero. Ahora se estila, modo de decoración, tirarle un cacho de perejil a cualquier cosa. ¿Qué? A la torta. Ah, sí. Le cierre un plato con una hoja arriba, que por lo general es perejil. Usted pide lo que sea, cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Pasto de la calle. Sí, bueno. Eso se come. Sí. Ese pedazo de perejil. Pero por ahí desentona. Se lo ponen a muchas cosas. Usted pide... Desentona con el plato. Trágame un arroz. Pero viene el arroz y arriba... Clavado. De un modo que no tiene mucho que ver, no tiene mucha relación. Ahí clavado una hoja de algo, como dice el señor, puede ser perejil. Albaca, a veces. Sí, albahaca, pero también puede ser una ortiga. Sí. La sobra, sí. Sí. Alfalfa, no sé qué. Lo ponen ahí. Nadie se lo come. No. Todos lo apartan, molestos. Y yo, vea, ¿qué es esto? Y se come el arroz y queda. Y el perejil, que después me imagino será usado para el siguiente comensal. Sí, lo mismo se utiliza mucho en restaurantes muy finos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Permítame el saco, por favor. Tengo una empanada en el bolsillo. Las trazas, las trazas, que son salpicaduras. ¿Los trozos? Mozo, acá hay trazas de huevo. Bueno. Es así. Es la firma del chef. Es la firma del chef. Sí. Aquí está la firma del chef. Sí. Es una salpicadura final. Porque es alfabeto. Que marca que eso es un plato exquisito. Ahora, ¿eso que le puede mojar el pan usted ahí o no? El huevo frito, ¿usted cómo se lo come? Ahí está. Primero la yema. ¿Cómo? Primero la yema. Sí, está muy bien. ¿Empieza por el medio usted? Sí, claro. Claro. Yo primero la yema y únicamente. Sí, yo creo que únicamente también. Le mojo el pan en la yema y qué sé yo, cuando veo que ya se empieza a secar, que empieza a escasear, chao, lo tiro el bojo. Bueno. O busca el de al lado, claro. No, no lo revienta con el tenedor contra lo que tenga. Hay gente que lo rompe despacito. Otro lo revienta casi de un modo violento con el marroco. Otro con el tenedor. Sí. Sí. Huevos estrellados. Y otros se comen, cibaritas, se comen la clara sabiendo que no vale gran cosa, pero dejan la yema para el fin. Esperando. Esperando. Y después cuando todos se han comido la yema, él. Los mira uno por uno diciendo... Sí, mira uno por uno. ¿Y ahora? Pero ya está fría, señor, no es lo mismo. Tiene mucha razón, está fría. Ya está fría. Depende de tu velocidad para sacarte la clara de encima. Claro. Bueno, sí, quizás sea una de las cosas más difíciles de comer porque también la chorreada de huevo... Ah, qué novedad. Sí, qué tal, cómo le va. Qué tal, cómo le va. En la ropa. Es indisimulable. O sea, a usted se le chorrea la yema del huevo. No sale... Es una dureza. Sí, es una dureza que uno trata de sacar con la uña. Sí. Con todo disimulo. Raspa. Si es que se puede hablar de disimulo rascándose la solapa. Sí, pero después le queda el huevo en las uñas. Sí. Sí. Y para otra obra inolvidable. Tampoco es elegante. ¿Qué anduviste haciendo? Como siempre en tu trabajo, no hacer nada. Aragán. Bueno, última consideración acerca de cosas difíciles. Difíciles de comer. Me parece que nos estamos salteando cosas muy dificultosas. ¿Más difíciles? Bueno, perdón. La comida oriental, que yo sé que algunos de ustedes lo saben. Sí, sí. Ah, con palitos. ¿Usted se la come con palitos? Yo, señor. ¿O con la mano? No, yo le entro al palito. La comida oriental como el chuchi. El chuchi. Algunos solos piden el chuchi, que usted dice, para demostrar su destreza con los palitos. Ah, sí, sí. Porque eso frente a una dama... Oh, sí. No sabés. Usted tiene... Quien puede lo más, puede lo menos. Usted tiene que saber manejar. Si va a un restaurante oriental... Sí, si así la manejás, con unos granitos de arroz, calculá. Imaginate lo que es, sí. Y además es comida para comer lentamente y para ir mojando. Veo que tiene distintos recipientes. Sí, sí. A poco se llama mojar eso. Bueno, pero... ¿Cómo se llama? Es cierto que no está permitido en un restaurante chino comer con tenedores y... Vos vas a un restaurante chino y decís al chino, escúcheme, señor, qué sé yo, este miserable roedor se prosterna... No, pero no se prosterne. Ante la tierra que pisa en sus beneméritas patas. Bueno, pero quiero decirle que como yo no sé comer con palitos, tráigame un tenedor, un cuchillo, una cuchara y... No, mire, en algunos chinos puede ser que sí, pero en los japoneses no, ¿eh? ¿Qué le dice el chino? El chino no le dice nada, pero lo mira con un desprecio eterno. ¿Qué le dice el japonés, por ejemplo? El japonés, primero no le entiende lo que le está pidiendo. Bueno, no, lo mismo pasa con el chino. Incluso con el vietnamita. Distinto el uruguayo. Bueno, si no tiene nada que ver. Estamos hablando de orientales. Sí, bueno, pero... ¿Usted dice, está... ¿Querés cubierto? No, no, usted no puede. No, dice, pero con palitos este bife no se lo va a poner. ¿Comés? No, dice, los frankfutas no se come con palitos. ¿Dónde sacó eso? No, yo creí que la comida oriental se comía con palitos. No, se le confundieron los tantos. El frankfutas no se come. ¿Es una pasiva? ¿Qué le dice el japonés? Que esto no es posible. No, que no corresponde. No, quizás le da un cubierto que lo va a buscar al fondo del local. Pero la verdad es que no corresponde. Bueno, pero usted sabe agarrar los palitos realmente, como los caza. ¿Cuántos palitos son? Dos palitos. Siempre son dos. ¿En la misma mano? En la misma mano. No un palito en cada mano. No, no, no vale. No es director de orquesta. Como diga cualquiera. Claro. O rompiéndolos. Es más loco, más lógico. No, después termina siendo cómodo, ¿eh? Sí, a cabo de 10 años. Sí, es muy cómodo eso. Usted tiene que aprender... Yo, por ejemplo, casi todas las cosas que agarro en mi casa, las agarro con dos palitos. Es un vicio. Tiene que aprender a usarlo como un revólver. ¿Ven? Lo pone ahí. Sí. Claro, y el otro lo entiende. Ah, igual que un revólver. Claro. Usted agarra el revólver así. Sí, sí, así. Esos bardos. Se va a quedar sin asaltar a nadie. Este es de dos caños, por eso. Y con esto, haciendo este movimiento, puede no solamente decirle cosas a la señorita. No, yo voy siempre con novias chinas o japonesas que, a modo de gesto amoroso, me dan de comer en la boca con sus propios palitos. Está muy bien. O que le enseñen, porque para enseñar... No, no le enseñan. No, señor. Y le tiene que agarrar la mano. No, eso es otra cosa. Ir guiándolo. Yo prefiero enseñar a jugar al billar. Sí. Y es mejor, porque uno se pone atrás, le dice... Sí, le dice, mirá. Sí. Sí. Bueno, señor, tenemos que cerrar. Ah, sí. Tenemos que cerrar. Tráigame la suma o adición, mozo. Sí. Bien, sílva así. Se la traigo con... Se la entrego con palitos. Sí, sí. Con estos palitos para que no le de asco. Palitos los vas a tener que pagar. A ver. Eh, loco. ¿Qué pasa, señor? ¿Ese esto? ¿Un implante? Pausa. Aplausos. Aplausos. Gracias.